¡Ey, hey, hey! Bienvenidos a SON10. A lo largo de la historia se han planteado diversos casos como pruebas de la vida alienígena. Por lo general se trata de filmaciones y fotografías que muestran objetos voladores no identificados, ovnis y de seres señalados como alienígenas. El misterio que encierra la posibilidad de que existan seres en otros planetas que compartan con nosotros ciertas características físicas. Es por eso que a continuación te presentamos 10 extraterrestres capturados y vistos en la vida real. Número 3 Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Exploración urbana Exploración urbana Es muy común hoy en día que muchas personas se aventuren a realizar exploraciones urbanas. En zonas alejadas de los núcleos urbanos, en este caso, esta persona, se trasladó a una casa abandonada. Pero este se llevó la sorpresa de su vida al encontrarse con este ser espacial. Tremendo susto se llevó. Exploración urbana Exploración urbana 2. Alien en Australia Quien tomó la foto, comenta que estaba con su familia en una reunión, y como es normal, sacó algunas fotografías. Ya cuando se revelaron, se descubrió que en una, se había fotografiado a un alien, asomándose en la ventana. 3. Puente El 19 de julio del 2016, una persona que andaba de paseo, empezó a grabar un puente, como ya había grabado otros muchos lugares, y también quiso grabar el río que había debajo, cuando de repente, vio que algo se movió, y se asustó. 4. En un principio, no supo de que se había tratado, hasta que no llegó a su casa, y se puso a ver lo que había sucedido, y se encontró con este extraterrestre. 4. Área 51 Estas imágenes fueron filtradas por el hombre que aparece con la cara borrada, por obvias razones, supuestamente tomadas en el Área 51, que es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. 5. El intenso secretismo que rodea a la base, ha llegado a convertirse, en objeto de interés, y en la causa principal de las teorías de conspiración, y el fenómeno ovni, y aquí una prueba de ello. 5. Contacto Está muy de moda aventurarse a las exploraciones urbanas, y hay quien tiene la fortuna o desgracia de encontrarse con cosas extrañas o fuera de lo común, pero a esta persona le tocó contactarse con un ser que no es de este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 6. En la Unión Soviética, estos alienígenas grises pueden haber tenido un aterrizaje forzoso, o tal vez fueron derivados por el ejército ruso, a principios de la década de 1950, en la antigua Unión Soviética. Este alien gris, llamado Skinny Bob, fue ocultado por la KGB, mientras se encuentra bajo su custodia protectora, se tomaron filmaciones de un examen, e interacción con este. 7. Piedra Este metraje es de Rusia, se cuenta que un chico andaba de campamento, se acercó al lago que estaba visitando, cuando de repente de una gran piedra o roca sale un ser, para lo cual se asustó mucho y salió corriendo. 8. Cuenta que de primera instancia no sabía de lo que se trataba, hasta que separó este ser. 8. Cuenta que de primera instancia no sabía de lo que se trataba, se acercó al lago 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 que se trataba. 9. Bosque ruso Esta foto fue tomada en un bosque ruso, el 17 de abril del 2011, con una cámara nocturna. 9. Balambil El australiano Alex Player, de 16 años, dice que estas fotos fueron tomadas a las 11.30 pm, el 19 de enero del 2011, en Balambil, Haegs, que es una ciudad ubicada en el oeste de Nueva Gales del sur de Australia, en la comarca de Tweed. 10. Caminantes Nocturnos Esta grabación captada por las cámaras de seguridad del Parque Nacional de Yosemite, que se ubica en la cordillera de Sierra Nevada de California, data del 28 de marzo del 2011, a las 2.17 horas. 11. Podemos ver a dos seres, el primer ser en aparecer en escena, es alto y muy fino, seguido de uno mucho más pequeño, pero ambos con la misma fisonomía, unas piernas largas que acaban en un supuesto cráneo, careciendo de brazos y abdomen, con un color entre blanco semi-translúcido, y algún color fluorescente, con un caminar extremadamente extraño y errante. 12. Lo fantástico de esto, es que los primeros nativoamericanos ya contaban leyendas relacionadas con estos seres de largas piernas, y que cuentan que se esconden en lo más profundo del bosque, crearon tótems como señal de respeto a estos seres, los cuales tienen un parecido extremadamente inquietante con los que vemos en este metraje. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios. 12. Club 57, Ana Paula MLP Martínez, Azucena Solís, Rey León, Cristian Fracón, Cristian Fracón, y en especial a Javier 624 Javier, que fue la primera persona en comentar en nuestros videos anteriores llamados 10 extraterrestres capturados y vistos en la vida real, número 1 y número 2, y en general muchas gracias, ya que sin ustedes, su onda no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados, y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.